Hola a todas y todos, estamos por la 90.1 FM Radio Watch en un nuevo República de los Ríos cuando son las 7 y media de la tarde, un día domingo, pero esto lo estamos transmitiendo día lunes 27 a las 6 de la tarde y hoy tenemos de invitada a una amiga de la casa que ya ha estado en varias ocasiones en la radio, en distintos programas. Estamos con Vania Espinosa, Blexit, rapera valdiviana que es de nuestras protagonistas de la música, mujeres protagonistas de la música que estuvo junto a nosotros en Radio Watch un poco más de un año y hoy la tenemos para entrevistarla, para preguntarle cómo va su carrera, pero también para que nos cuente sobre su primer sencillo titulado, siento que ya está en las plataformas digitales, así que darte la bienvenida a Blexit y cómo estás, cómo está la cuarentena. Hola a todos y todas, la verdad ha estado bastante bien, a muchos amigos les comentaba que para algunos ha sido una tortura estar encerrados y para mí igual ha sido tiempo de poder hacer lo que me gusta, que es poder pintar, que es poder escribir, cantar, poder pintar ya a mis acrílicos. Bueno, me gusta mucho, entonces siento que de repente uno igual con el trabajo, de repente con algunos eventos o entrenar, qué sé yo, no tenía mucho tiempo de dedicarle a esto, así que ha sido bastante satisfactorio. Oye Blexit, ¿ha aumentado un poco el tema creativo con el encierro? Nuevas letras, canciones, estabas mostrando que estás pintando también, pero ¿cómo influye un poco este tema del confinamiento a la hora de crear? Para ti, en tu caso en específico. Igual la verdad he creado varias cosas nuevas, me sirvió también porque venía igual con unas ideas bastante frescas, porque estuve en Santiago, estuve con algunos amigos que hacen música y me sirvió igual venir como con otra motivación, digamos, venía con ganas de hacer cosas, entonces además el contexto igual genera otras emociones, que de repente uno no estaba acostumbrado a expresar, también me ha pasado que he retomado temas quizá que tenía de antes que no me hacían mucho sentido, pero que ahora vuelven a retomar quizá esa emoción que sentí en algún momento y que ahora vuelvo a sentir. Entonces igual es bueno de repente retomar cosas que estaban guardadas y que igual son bonitas de compartirlas. Claro, me imagino, Blexit, oye, un año, un año desde que estuviste la última vez acá en la radio en Mujeres Protagonistas de la Música y han pasado varias cosas, recordamos la, bueno, fuera del aire recordamos la primera vez que estuviste en la radio que fue para las batallas de Notas Frías, ¿cierto? Y luego estuviste también en Mujeres Protagonistas de la Música en un capítulo especial donde estuvimos haciendo un repaso sobre tu carrera y estuviste compartiendo algunos temas, pero ha cambiado harto tu estilo musical quizá, has estado profesionalizándolo aún más de lo que era en este corto año y para que nos cuentes un poco de cómo fueron los procesos por lo menos que viviste en 2019, en parte del 2019, ¿cierto? Y ahora a la fecha conversábamos y hablábamos sobre el campeonato de la DEMA allá en Santiago, ¿cierto? De Freestyle, donde fuiste campeona en este caso junto a Moise Sin Chapa. Entonces, saber por lo menos cómo fue esa experiencia de ir a competir allá en Santiago, de ir desde región y también llegar con el campeonato. La verdad fue una experiencia muy motivadora, demasiado. Junto con Moise vivíamos la experiencia de igual ser de región como muchos chicos que hoy en día están en Santiago dedicándose a la música. Y muchos de ellos saben que es duro. Es duro en el sentido de que acá no hay muchas oportunidades, de repente uno viaja con hartas expectativas y no siempre se cumplen esas expectativas, hay que se realicen en ese sentido. Y bueno, mi amigo Moise llevaba harto tiempo viajando y él tenía hartas ansias de ganar esta competencia. Y claro, él en ese entonces estuvimos conversando. Él podría haber ido con otros amigos, con quienes batallaba, pero me dijo, no, ¿sabes qué? Igual como buen amigo, dijo, vamos juntos, igual lo vamos a hacer bien, tenemos buena motivación. Así que démosle. Y tenía hartas expectativas él. Y su expectativa igual siento que me animaron harto. Y la gente igual tuvo una buena recepción con nosotros. Nos tomó mucho cariño. Siento que como los amigos que venían del sur, como que raperos también, porque en el tema del freestyle igual la cultura del rap no está integrada en todo. Entonces la gente que es como el mundo del hip hop igual se le da a veces como un cariño a una recepción diferente por el mensaje que se entrega, que a veces es más de conciencia o qué sé yo. Así que parte de la gente igual fue bacán porque siento que nos recibieron con harto cariño, nos dieron harto apoyo, nos gritaban mucho las rimas. Y cuando ganamos la gente igual se alegró harto por nosotros. Entonces igual es rico que la gente se sienta feliz también. Y para mí igual fue como revalidar lo que estaba haciendo. Porque igual me había pasado que gané una comp, después gané la BDM y sentía que así todo como que no era suficiente. Entonces ya ganar esa comp, siento que me revalidó, no ante las otras personas, sino ante mí, de que estaba avanzando. No me estaba quedando ahí solamente. Así que súper. Bien, Blexi. Oye, y a propósito de lo que nos hablabas sobre la recepción que hubo allá en Santiago y también a propósito de lo que se habló por lo menos en su momento cuando estuviste en Mujeres Protagonistas de la Música, que tenía que ver con todo este ambiente del urbano, de estas competencias de freestyle que de repente siempre están atravesadas por el tema del machismo, ¿cierto? Donde de pronto hasta en las mismas batallas se suele caer en eso. Yo recuerdo que vi tus batallas y en más de una algún competidor te tiraba como la bronca de que eras mujer y que andabas haciendo ahí y cosas así. Entonces es como cachar un poco de cómo ha ido cambiando la dinámica a propósito del feminismo en las competencias por lo menos de freestyle y también en el mundo urbano del rap y del hip hop. Bajo tu percepción, obviamente. Sí, obvio. Bajo mi percepción de lo que yo he vivido, de lo que han vivido otras amigas y compañeras, creo que sí ha cambiado. Creo que el problema no es tanto dentro de la batalla. Si bien está mal, porque el mensaje que se entrega a las nuevas generaciones igual es como un poco reducido, creo a mí personalmente dentro de la batalla no me afecta, porque sé que es parte como de la competencia, aunque no significa que esté de acuerdo. Yo digo también no me afecta, ¿cachai? No me molesta. Pero cuando ya es fuera de la batalla, cuando es algo que va quizá dentro de la persona, no como freestyler o como artista dentro del evento, ya es complicado y yo también lo suelo confrontar, digamos. No me voy a quedar así como me hicieron sentir mal, sino que lo hago a mostrar porque si me lo hacen a mí, quizá en otro momento se lo pueden hacer a otra persona, ¿ves? Y se va a sentir quizá mucho más mal de lo que yo me pude haber sentido. Entonces, de repente, igual con la gente que es más receptiva, trato de explicarles, ¿sabes qué? Esto que de repente dices, igual es un poco mal porque como que de alguna otra forma vinosprecia al género femenino, ¿cachai? O si haces esto que no sea por esta razón, porque muchas veces no se puede decir, no, si yo te invité solo por ser mujer. Entonces, son comentarios que a veces no se le toma el peso, pero que muchas veces sí se puede sentir mal porque el trabajo en definitiva que, por ejemplo, yo he hecho, igual he ganado en competencias mixtas, he participado, entonces es como algo que se le está atribuyendo solamente por mi género, ¿cachai? Y claro, es algo que se debe cambiar y que yo suelo conversarlo y si tengo que dar una charla de media hora, prefiero darla para poder generar el cambio desde adentro, no quedarme mirando como todo sigue de la misma manera. Pero en ese sentido creo que harta gente ha cambiado y se toma también el tiempo de aprender y eso se agradece demasiado. Claro, además de eso, Lexi, yo recuerdo que la vez que estuvimos haciendo mujeres protagonistas de la música y te fuimos a buscar y veníamos conversando ahí en la camioneta, tú nos explicabas igual un poco de que ahora ha ido cambiando un poco también hasta la concepción de las rimas que se usan en las batallas, o sea, antiguamente eran muy simplistas, muy simplonas, de como insultos muy directos hacia la familia, hacia la mamá, hacia el hermano, la hermana, etcétera, etcétera, pero muy vulgares, por así decirlo, ¿cierto? Eran puras tiraderas más que nada donde no había como una elaboración, por así decirlo, poética de la batalla en sí. Y tengo la impresión por lo menos de que por lo menos en los últimos años eso iba cambiando, o sea, a la hora de evaluar los jueces o juezas que están en ese momento en la batalla, toman en cuenta también eso, la elaboración que hay detrás de la improvisación, que ya no, ya no, ya no, hasta quizás quita a punto ser un poco simplista a la hora de batallar y ahora se toma mucho más peso a una persona que elabora de mucha mejor manera las rimas, hasta de manera más poética, como era tu caso, que tú nos explicabas que tratabas de hacer unas rimas no tan simplonas, por así decirlo, ¿cierto? Claro, sí, yo creo que en definitiva todos tratan de hacerlo a su modo, hay algunos que quizás hacen más juegos de palabras, otros que quizás lo hacen más complejo con el flow, por ejemplo, hay chicos que de repente han hecho, no sé, po, un minuto de freestyle y parece un tema, parece una canción, ¿cachai? Este otro nivel de complejidad, po, porque lo que está diciendo está melódicamente demasiado genial, ¿cachai? Y sí, yo creo que ha cambiado harto, bueno, de hecho en el tema más profesional, por ejemplo, lo que es la FMS, que es la, para las personas que no saben, es como un formato profesional de freestyle, donde hay un tipo de puntuación, hay formatos con palabras, con temáticas, es mucho más estructurado y ese tipo de formatos permite que las personas no se salgan de esa temática, porque entonces hay menos probabilidad de que quizás tienen cosas más racistas, o misógenas, qué sé yo. Entonces, igual yo creo que aporta y así como se está dando en estas ligas profesionales, quizás en algún momento van a llegar a ligas quizás más como de la calle, a ligas de plaza, o cosas así. Así que, súper, súper bueno. Yo creo que todo es un paso, así que todo es positivo. Perfecto. Y hablando de eso, de lo positivo, que tiene harto que ver con tus letras, cierto, algo que tiene muy marcado, por lo menos en tu lírica, y es por lo menos lo que yo pude percibir al momento de escuchar tu nuevo sencillo titulado Ciento. Blexit de Lirio, así te vamos a estar encontrando ahora, por lo menos en las plataformas digitales para encontrar tu nueva música. Cuéntanos, Blexit, un poco de este proceso de querer lanzar tu carrera musical, ya de una manera profesional, invertir lucas, como tú me decías, que es lo que estás haciendo. A fin de año tuvimos la oportunidad de vernos, desde el año pasado, cierto, para un concierto que hubo ahí en el Canelos del UACH, donde tú también estuviste, en este caso, cantando. Y es saber un poco de tomar esta decisión, este paso del profesionalismo, de tener que invertir, ya sea en videoclips, en producción musical. Cuéntanos, ¿cómo fue este paso para llegar ahora al nuevo sencillo titulado Ciento? Sí, la verdad, el proceso fue bastante rápido, en el sentido que, una vez que fui aprendiendo nuevas cosas, como te digo, por ejemplo, allá en Santiago conocí a Slater, y con él, por ejemplo, aprendí varios temas como más relacionados quizás a lo melódico, al tema de la composición, por ejemplo, y que quizá antes no las lograba visualizar, o quizá no les daba la importancia, y que ahora sí me gusta o me atrae poder hacerlo. Y claro, de repente me ha pasado que quizá me preocupaba mucho más de ir a batallar, de que me vaya a ir a una competencia, pero esto igual lo había dejado un poco de lado, porque la verdad involucra mucho tiempo. El tiempo, no sé, por ejemplo, para poder llegar a hacer esa canción, igual pasaron aproximadamente tres meses, desde que la escribo, desde que creamos la pista, desde que después adapto la letra a la instrumental, después grabar la canción, hacerle los arreglos, después ir a grabar el video. Es todo un trabajo súper largo que de repente no se visualiza el tema de, por ejemplo, después hacer todo lo que es las promociones por las redes sociales, las fotos, los videos para las historias, son detalles pequeños, pero que para uno como persona que se autogestiona, es harto trabajo. Entonces, para mí la pandemia igual me ha dado un tiempo de poder reflexionar y tomármelo con calma y hacerlo bien, para hacer bien las cosas y que la gente igual lo disfrute de la manera que se merece, porque mucha gente igual tiene harto cariño por lo que hago, y para mí igual es una forma de compensarlo de esta manera, contándolo con un trabajo bien hecho y que hay un esfuerzo detrás también. Claro. Black City, a propósito de lo que nos mencionas sobre este tema de la autogestión, ¿cómo te ha ido nutriendo por lo menos respecto a los pasos que hay que seguir, como nos mencionabas? O sea, pequeños detalles como las historias de promoción hoy marcan la diferencia a la hora de por lo menos lanzar música nueva por las distintas plataformas digitales, ¿cómo fuiste por lo menos nutriéndote respecto a todas estas temáticas, a todos estos pequeños detalles de los que nos hablas y también a la hora de producir el video en sí mismo? Porque por ejemplo, no es solamente llegar y grabar el video, sino que hay una producción de imagen detrás, estuviste mucha más gente apoyando, entonces, ¿cómo fue que fuiste nutriéndote para aprender paso por paso estos procesos a la hora de producir la música en su totalidad? No, yo la mayoría de las cosas que aprendí, la verdad, las aprendí en Santiago, en Slater, además estuve trabajando en la producción de un tema que lamentablemente no pudo salir, pero que me sirvió para aprender todo esto, lo que tú nombrás, fue el tema de la imagen, por ejemplo, que es súper importante y para eso estuve, dije ya, si voy a estar acá en Valdivia tengo que conocer personas que igual sean de confianza para mí y que estén interesadas en trabajar en esto, porque en definitiva no iba a ser solamente una canción, sino que estuve dando más adelante. Y así tengo una amiga que por ejemplo, si bien no se dedica al maquillaje, yo había visto el trabajo que hace ella y me gustaba harto y le conversé si quería ser parte de esto, a cambio obviamente de algunos regalos, algunas cosas para poder obviamente mantenernos todos contentas. Y ella estaba respuesta, ella desde el primer momento me dijo que sí y ya se incorporó y trabajamos el tema del maquillaje, por ejemplo, todo eso. También está ya Jaira que me ayudó con el tema del peinado y también estamos trabajando en conjunto. Y eso, el tema del vestuario en realidad, más que nada ropa, ya no tengo mucho conocimiento en eso, pero sí igual me dejo asesorar por otras personas para que quede lo mejor posible. Para mí cada detalle igual es como bastante importante. Y claro, algo que igual aprendí allá, que la estética igual es importante para un video, porque igual el video después lo van a seguir viendo. Y la idea es que igual lo que uno represente en ese momento sea algo acorde a la calidad del video, porque si el video es de buena calidad, no puedo estar como Steve quizá como lo haría habitualmente, porque Blexi es otra cosa. Pero claro, es como eso, en definitiva, meterse en el personaje y hacer que luzca lo mejor posible para sentirse bien. Perfecto. Bueno, le comentamos a las personas que se están uniendo a la sintonía de la 90.1 FM Radio H, que estamos junto a Blexi, Bani Espinosa, rapera valdiviana, también Freestyler, ¿está bien dicho, sí? Freestyler. Sí, está bien dicho. Que está estrenando su primer sencillo como Blexi Delirio, que la pueden encontrar en YouTube, se llama Ciento. Hablemos de Ciento, de la canción ahí en específico. Nos dijiste que te tomó más o menos tres meses, por lo menos, la elaboración completa de la producción de lo que fue Ciento, ya sea en el tema de hacer la composición de la letra, después de juntarlo con el tema musical de las pistas, etc. Entonces, cuéntanos un poco de este proceso creativo que tuviste y también para elegir Ciento como la canción que querías lanzar en primera instancia, porque tú tienes más composición. Entonces, ¿cómo llegaste a decir, este es el primer sencillo que quiero lanzar y donde quiero producirle un video y ponerle todo el esfuerzo? Entonces, que nos puedas contar un poco el proceso creativo que hay detrás de Ciento. Bueno, disculpadame un poco de tos. Ya, no se asusten, ya. No es coronavirus. La verdad, igual fue difícil porque, como bien sabes tú, igual tengo hartas canciones que había hecho, pero siento que para mí viajar a Santiago, esos meses que estuve allá compitiendo en eventos, en el tema de la música, me sirvió para una transformación personal. La visión que tenía de mí era súper distinta. Quizá igual siempre expresaba, mis canciones eran más de rap consciente, sí, pero a veces, muchas veces, igual eran como un poco más de emociones, quizá como más tristeza de repente, emociones que igual uno acostumbra a sentir. Pero igual me di cuenta que muchas veces estaba alegre y no hacía temas como tan alegres. Entonces, o de cómo me sentía. Después de todos estos viajes que volví, me sentía bastante bien. Me había ido bien en las competencias, conocí mucha gente bacán allá en Santiago, gente que me ha recibido súper bien, no solamente en Santiago, sino en otras regiones, gente que ha sido muy simpática conmigo y me ha servido para aprender también. Entonces volví como con esta fuerza, así como súper alegre de hacer algo diferente. Y claro, vuelvo de esto, hago la canción y dije, ya, esta va a ser la primera. Porque la verdad no la analiste, solo la hice y dije, va a ser la primera. Y me representaba harto porque igual siento que muchas de las personas de repente se dejan estar. Bueno, la canción igual para quienes la han escuchado o para quienes la van a escuchar, igual va un poco orientada al tema de que muchas veces hay personas a nuestro alrededor que quizá no comprenden todo el tiempo que dedicamos a esto. Nos ha pasado, yo creo, a más de alguna persona que de repente está con amigos que no hacen arte y te dicen, no, es que tú nunca puedes o siempre estás ocupada o ocupado. Y claro, muchas veces se subestima el tiempo que uno tiene que ocupar y por eso también hago el alcance de cuánto tiempo me demoré. Porque muchas veces esto pasa en las relaciones, que de repente uno viaja y por qué tienes que viajar tanto. Y muchas veces uno pierde oportunidades por, claro, preguntarse si es que uno es egoísta. Y yo creo que es un sentimiento encontrado que más de alguna persona le debe pasar. Y partiendo por esto, dije ya, si es algo que siento, lo voy a tratar de expresar en una canción y así salió. Como con un poco de igual de la parte romántica, un poco de alegre también, un poco de buen ritmo y también con el mensaje de amar lo que hacemos y valorarnos también, valorar nuestro trabajo. Y dedicarle el tiempo que queremos en definitiva. Porque si amamos cantar, dediquémosle el tiempo que queremos darle. Si lo queremos hacer bien y bonito, disfrutarlo y hacerlo así. Claro. Sí, y también lo otro que detectaba por lo menos en la letra, a propósito de lo que nos estás diciendo, Blexi, es como los principios que tienes por lo menos en cuanto a temas de la vida y en temas valóricos, quizás por así decirlo. Donde marcas un poco la pauta respecto a lo que a lo que te gusta y lo que no chavo no va. Entonces, por lo menos se transmite bien el mensaje respecto a este primer sencillo. Oye, Blexi, y ya llevándole al tema audiovisual, ¿con quién te pusiste en contacto? ¿Cuánto tiempo te demoraste por lo menos en el rodaje del video? ¿Tu primera experiencia o no respecto a este tema audiovisual? ¿Cómo lo tomaste, por lo menos, para poder grabar el videoclip? La verdad, quería... Igual habían personas que trabajaban todo en conjunto, ¿ya? Igual hay personas que trabajan audio, por ejemplo, instrumental. Pero había un poco de algo que me gustaba de cada persona. Así que los contacté por separado, digamos. Primero trabajé con CEA, que él trabajó con instrumentales, y le mandé la referencia de unas pistas que tenía y la preparó. Me gustó mucho. La verdad, tuvo muy buena disposición para hacerle los cambios y las cosas que había que integrar. Y ya después yo vi un video de él que me gustó mucho y le pregunté, pensando que lo había producido él. Y me dice, no, ¿sabes qué? Lo produjo otro chico que se llama Sebastián. Me contacto con él. Y coordinamos el tema de lo audiovisual. Con The Cordes Music trabajé el tema de la grabación de voz, el tema de la mezcla y masterización. Muy buen trabajo, súper fresco, moderno. Me gusta también, no abusan tanto de los efectos. Es un trabajo muy pulido y muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy detallado. Así que quedé súper contenta igual, súper amable. Y bueno, en el tema audiovisual hicimos el guión. La verdad, yo preparé el guión, las ideas, porque igual sabía lo que representaban algunas escenas de la canción. Y coordinamos un día de grabación completo, porque igual sabemos que maldía no hay muchos días con Sol. Así que coordinamos un horario, por ejemplo, de 1 a 5, donde estaba estructurado cada horario con cada cosa. Así que la verdad, en preparar el guión fue como uno o dos días, con la ayuda de mi amiga, que se llama Vicky. Ella me ayudó también, porque le gusta mucho el tema creativo. Así que con ella vimos el tema del guión, revisamos algunas ideas, varias veces estuvimos trabajando y cuando ya quedamos contentas, se lo mandamos a Sebastián, coordinamos el día y se grabó en un día completo. Y ese día completo se quedó y ya después él hace la magia, que es de la edición. Y ahí ya vienen unas dos semanas, que es lo que él tarda aproximadamente en dejarlo listo. Perfecto. Oye, y la recepción por lo menos del público que has tenido por tu nuevo sencillo, también, no sé si estoy equivocado o no, pero tiene algunos ciertos matices de trap, ¿cierto? Por lo menos a mí el beat, los hi-hat que escuchaba, me sonaba un poco a eso del trap, pero manteniendo hoy la esencia del rap intacto, pero ¿cuál ha sido la recepción por lo menos por parte del público, de la gente también que te ha seguido a través de las batallas? ¿Cómo se lo han tomado tu nuevo sencillo? Yo creo que las personas del mundo de las batallas como que no tenían una idea de lo que yo cantaba. Ya. Porque hay que considerar que la gente de Valdivia que me conoce sabe que yo antes cantaba rap y así de ese estilo, pero yo nunca participé de muchas tocatas, la verdad, ni participé, yo creo que de hecho algunas de las cosas como de mis primeras apariciones, esas cosas fueron en la radio gracias a la invitación de ustedes, pero la mayoría de la gente del mundo de las batallas no me conocía en el tema musical, entonces yo creo que las expectativas que tenían iban a ser buenas porque no sabían lo que yo les iba a entregar. La verdad fue bastante buena, yo debo decir que la gente que me sigue en Instagram, por ejemplo, si bien no es un grupo tan grande, son gente muy fiel y muy tierna, siempre todo lo que publico me lo comparten, siempre están contentos, casi no recibo hate, la verdad, nunca, no acostumbro a recibir malos comentarios y generalmente son críticas constructivas que me las tomo súper bien. Y la gente estaba súper alegre, les gustó mucho, les gustó porque el video también estaba muy bien hecho, la pista también era muy alegre, por eso digo que las tres personas con las que trabajé me gustó mucho porque se notaba que hubo un buen trabajo porque a la gente le agradó todo, la calidad del audio, la calidad de la pista, también el tema del maquillaje, del peinado, la gente quedó muy contenta y veía cada detalle, entonces igual me alegro harto porque significa que el trabajo que hicimos para que quede bien realmente fue bien considerado. Si bien igual esperaba que tuviera una recepción quizá más amplia como en tema de reproducciones, igual estoy contenta porque mucha gente lo compartió, mucha gente opinó cosas positivas, también gente de la música que yo respeto harto, me dio muy buenos comentarios y eso para mí es súper satisfactorio, así que alegre por eso. Claro, sí, y de todas formas siempre se empieza así, las expectativas siempre de pronto pueden ser un poco altas, pero tampoco, recién lo lanzaste hace poco, serán tres semanas, algo así, entonces yo creo que va a ir incrementando por lo menos en cantidad de visitas. Oye, Blexit, y respecto al tema de seguir trabajando con estas personas, cierto que como nos mencionaste acomodó bastante en todos los aspectos que estuviste trabajando, ¿cuáles son los planes por lo menos para lo que queda del 2020? Sabemos que el tema de la pandemia igual hace un poco más difíciles las cosas y sobre todo los procesos creativos cuando las personas que son creativas y hacen música o arte en general siempre tienen que estar conviviendo con otra persona para hacerlo, o sea, hacerlo frente a frente y con este tema de las pantallas y de las distancias se hace un poco más complejo el tema de producir música por lo menos, entonces, ¿cuáles son los planes que tienes para lo que queda del año 2020 y quizás ya proyectando hacia el año 2021? Mira, la verdad, respecto a esto mismo, quería comentarte algo que me acordé ahora, que cuando estaba escogiendo qué canción subir primero, o qué cosas reescribir, cómo reinventarme, como que igual uno a veces pierde el foco de lo que hace, y un día revisando la entrevista que me hicieron cuando fui al programa de Mujeres Protagonistas de Los Ríos, me acordé que en una parte me preguntaban cuál era el objetivo de hacer música y ahí me acuerdo que yo respondía que era el tema de poder hacer música, que a la gente le hiciera sentir bien, que la gente se sintiera representada con alguna de las emociones que yo expresaba, y eso igual me hizo como reencantarme con lo que estaba haciendo y me motivó también a volver a escribir cosas sobre eso, quizás algunas temáticas más sociales, cosas en cuanto a cómo nos sentimos de repente, temas quizás del amor, que igual a veces como más, siempre se muestra como de la manera más romantizada, idealizada, de repente hay temas que no se nombran y a mí igual me gusta de repente cantarlos, así que eso igual me ha motivado a escribir más cosas, tengo unas letras que me gustaría poder sacarlas de aquí a lo que termina del año, al menos una o dos canciones más, también estoy coordinando con un amigo, una canción que nos gustaría hacer juntos, no sé para cuándo esté, pero igual es muy bonita, y lo próximo que me gustaría hacer es grabar un video con una canción que ya grabé, de hecho el viernes, y trabajarlo con el tema de dibujo, no hacer animación 2D, sino que más con un tema de mostrar algunos dibujos y algunos esquemas que van relacionados con la letra de la canción, igual es una modalidad que no se utiliza mucho, pero que siempre es bueno explorar cosas nuevas para entretenernos, así que eso por ahora. Bien, vamos a estar atentos y atentas por lo menos acá en Radio Watch a tus pasos de Blexity, y como te comentaba esperamos por lo menos tenerte en el segundo semestre de la programación de la radio con algún mini concierto, veremos cómo se irá a hacer, si se hace desde la casa o desde el estudio de la radio, con todas las medidas sanitarias pertinentes, así que esperamos tenerte pronto de vuelta a Blexity y también compartiendo tu nueva música. Blexity Delirio te encontramos en YouTube, ¿cierto? Blexity Delirio, siento para que puedan encontrar el nuevo sencillo de Blexity, y te dejo con las últimas palabras Blexity, algún saludo, un recordatorio, cualquier mensaje para que lo puedas dejar acá para las personas que están escuchando la 90.1 FM Radio Watch. Sí, para finalizar, primero que todo agradecer a la radio y a ti por la oportunidad como siempre de poder compartir lo que hago, también agradecer a las personas que me han apoyado porque eso me ha motivado mucho a seguir haciendo lo que amo, que es la música, y nada, también decirle a las personas que de repente con esto del encierro igual están desanimados, pero no desanimarse, que igual queda poquitito, que aprovechen de hacer lo que les guste, mirar películas, relajarse, porque es la única manera de que pase un poco más rápido y sentirnos mejor, hacer lo que nos gusta y estar bien con lo que queremos. Perfecto, Blexity, Bania Espinosa, rapera valdiviana para la 90.1 FM Radio Watch. Nosotros nos vamos, pero nos encontramos mañana desde las 8 y media de la mañana con un nuevo República de los Ríos, pero también nos vamos con Siento, nos vamos con el video, nos vamos con la canción de Blexity Delirio Siento y nos reencontramos mañana por la 90.1 FM Radio Watch. Gracias. 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 Gracias.